Chicos, Nicolás no está... ¡Chicos, Nicolás no está! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien Porque nosotros estamos excelente Hoy, lamentablemente, Nicolás no está aquí Lamentablemente Pero debo decirles que por motivos de trabajo no pudo venir ¡Pero no nos hacemos complicaciones! Porque yo y a Diana nos planeamos adueñar de este canal Exacto No me roba Sí, no me roba Entonces, hoy vamos a hacer el... ¡Imitando fotos Tumblr! ¿Es que ustedes dirán de qué trata esto? Pues el nombre lo dice Imitando fotos Tumblr ¿Pero qué es Tumblr? Tumblr son imágenes súper bonitas Súper bonitas Y ya que estas fotos son súper, súper bonitas Son muy difíciles de hacer Y no son como que la foto ahí en selfie corajera Sino son cosas un poco más diferentes Y como Nicolás no está Voy a hacer esto con mi amiga Ariana Así que vamos a empezar La verdad lo primero que tuvimos que hacer fue buscar en muchas tiendas El osito ese gigante que aparecía en la foto Porque obviamente no lo íbamos a comprar Ni tampoco lo teníamos Y resulta que no había ese oso por ningún lado Lo buscamos en Saga, en Ripley, en Totus y en Wesley Y no había Así que tuvimos que simplemente agarrar el osito que estaba en Totus Que era súper pequeña Así, bebecito Sí, bebecito Sí, muy pequeña Y recreamos la foto con ese oso La segunda foto que hicimos fue en Totus Fue la que era ahí de los dulces Así súper bonita Es esta Esta yo creo que fue la más fácil de todas Porque era solamente una pose Aunque sí teníamos que elegir cuál nos gustaba y cuáles no Y aunque tomamos miles Al final nos quedó una que nos encantó La tercera foto que hicimos fue esta Esta foto fue, la verdad, un poco difícil Porque teníamos que ser sexys Pero este fue el resultado La cuarta foto que nos tomamos fue esta Creo que fue nuestra favorita Porque fue muy espontánea, muy natural Todo corrió así Y salió muy bonita Porque no la planeamos Simplemente salió Ajá Y ya Nuestra quinta foto, y creo que fue la más fácil No, no creo Fue la más fácil Porque literalmente no se nos veía las caras Entonces no teníamos ningún problema de que se nos viera mal La sexta foto que hicimos Fue una donde muchas chicas en las fotos Tumblr salen así Que era de poco Sí Pero se les ven súper bonitas Obviamente para nosotros fue muy difícil Porque a nosotros no nos sale tan Así No somos Tumblr Tan bonito No somos Tumblr Entonces estuvo Esa fue muy difícil Sí Sí, fue muy difícil Pero lo conseguimos Pero vas a hacer unas sentadillas La última foto fue esta Fue una foto donde tendrías que echarte escarcha en este ojo La verdad por eso si me ven Tengo escarcha todavía Pero bueno, creo que salió muy bien Fue muy fácil porque solamente sale esta parte del ojo Entonces ese fue el resultado Para mí es una de las favoritas Sí, para mí es una también de las favoritas Estaba muy bonita Y bueno chicos Eso ha sido todo por este video No se olviden suscribirse aquí abajo Dame la manita arriba Y si les encantó Compartirlo con sus amigos Eh... ¿Qué más? Nada Suscribirse Ah No se olviden que abajo No se olviden que en la cajita de descripción Les dejamos todas nuestras redes sociales Las redes sociales de Nico y Klau Y las redes sociales particulares de nosotros De Ari, de Nico y Klau Chao Chau 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 Chau